Decirle a esa pajarita que los terrenos se vienen legalizando, pero legalizarlo ahora, volver a legalizar, desde que se vienen legalizando los terrenos, esto nunca ha impedido a nadie de PDG o los mongomistas de ir quitándole los terrenos a la gente. Yo voy a hacer un llamamiento, llévenme ese audio donde quieran, por favor. Voy a hacer un llamamiento a los guineanos para que nadie vaya a legalizar ningún terreno, porque de cualquier forma, legalizado o no, cuando has decidido cogerte tu terreno, te lo coges. Yo no sé si hay una sola persona en Guinea-Catrara que no ha sufrido ese abuso que vienen haciendo. Una vez más van a encontrar, como bien lo ha dicho la compañera, ahora están buscando una forma de robar dinero al pueblo, como hicieron con el COVID, como hicieron con las vacunas, como hicieron con alojamiento de COVID, como vienen haciendo, como hicieron con los secuestros, de los jóvenes, secuestraban a los jóvenes y pedían que sus madres vayan a pagar 50 a 150 mil, si querían dejarle. Ya está bien, ya está bien de tomar a gente por idiota, que aquí nadie es idiota, nadie es idiota. Eso va a acabar, el régimen se está ahorcando solo y el pueblo lo que tenemos que hacer es hacer lo correcto, correcto, hacer todo lo contrario que ellos dicen y se llaman que ellos dicen de verdad. Porque no vaya a ser también que digan, no vengan a legalizar los terrenos, la gente va, no, no es así, sino hacer lo contrario, hacer resistencia, desobediencia civil, porque con ese régimen no iremos a ningún lado. Está moviendo los atropellos, está moviendo todo lo que hacen, está moviendo las violaciones, las humillaciones abiertamente. Uno de ellos es Jerónimo Ndomosi, un año detenido, sin acusación, sin nada. Está moviendo el acoso que le están haciendo a Anacleto, torturándole física y psicológicamente y a toda su familia, porque cuando maltratas a un señor, maltratas también a su familia. Así que su legalización es que se lo metan donde le quiepe. Ya está. Gracias.